Música Nuestra Beata María de San José fue una mujer generosa. La generosidad es la virtud que nos conduce a dar y a darnos a los demás de una manera habitual, firme, decidida, buscando su bien y poniendo a su servicio lo mejor de nosotros mismos, tanto como bienes materiales, cualidades y talentos. Ejercer la virtud de la generosidad llevó indudablemente a nuestra Madre María a donarse, a poner al servicio de los demás los dones, talentos que Dios le había dado, ayudando a los más necesitados. Ella aprende esta virtud desde muy niña, principalmente por el ejemplo de su mamá, Margarita Cardoso, una mujer creyente, caritativa, con todo aquel que le necesitara. De ella escribe nuestra Madre, mi tesoro fue como pocas madres. En verdad fue fiel esposa, madre modelo, hija excelente y buena amiga, caritativa con todos. De su casa salía para los vecinos el alimento y lo que necesitaban. Con su servicio fue extraordinaria. Cuán buena fue mi adorada Madre. Y es por eso que ahí vemos a la niña Laurita atendiendo enfermos, llevando consuelo, medicina, alimento, brindando compañía y tendiendo la mano en cuanto fuera necesario. Y más tarde fundará una escuelita en el patio de su casa para alumnos incluso mayores que ella. También de joven está Laura ayudando continuamente en la iglesia, encargada de asear y ordenar todo lo referente al servicio del altar, oficio que continuó ejerciendo incluso después de hacerse religiosa. Esta joven es la primera en ayudar sin reservas en el primer hospital de Maracay junto a su párroco, hasta llegar el momento de quedarse a vivir allí, dejando definitivamente la casa de sus padres movida solo por el amor a Dios, enfocada exclusivamente en ayudar a los demás, hasta el olvido de sí. Toda su vida estará marcada por una generosidad y caridad sin límites en grado heroico, que no conoce simpatías ni antipatías, que va más allá de ella misma, que prefiere ocupar el último lugar y pasar desapercibida. Mi vida la he pasado siempre escondida haciendo el bien si lo he hecho, deseando que solo Dios sea testigo y solo por él sin esperar aquí en la tierra recompensa. Y es que ella misma es la receptora número uno de la generosidad de Dios. Ella siente que eso que recibe debe entregarlo en la misma medida sin límite alguno. Habla continuamente de la divina providencia, quien la sostiene y en quien pone toda su confianza, no solo en las necesidades materiales, sino también espirituales. Una anécdota que conservamos narra como una hermana conversando con ella le dijo, Madre, Dios manda amar al prójimo como a sí mismo, pero usted se pasa porque los ama más que a usted misma. Y nuestra madre le respondió, es que hay que amarlos como Dios nos amó a nosotros hasta el extremo. La generosidad fue en nuestra madre esa actitud constante, definida y clara que la llevó a procurar el bien de todos y de cada uno por encima de sus prioridades o intereses. Pidamos a Dios poder imitar sus virtudes tan válidas y necesarias en nuestro mundo de hoy. Nuestra madre María fue una mujer generosa, ¿y tú?